Devinish features, but I'm having signs La tentación y la gloria también La que decide cuándo y con quién Papi, prepárate Se acerca la madrugada Y en el VIP Rodeada de oro y plata Y todos dicen I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Sigue así, sigue así Baby, no me, eh I like it when you call me, mami Yo soy cada mujer fan de Tuesday Mueva yeste que no sabe si Y más poderosa que do nefertitis Cause I don't have any raising money I'll repeat, I'll repeat, I'll repeat Me gusta que me diga, mami Let me see if you got what I need I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Sigue así, sigue así, sigue así Baby, no me, eh I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Tracate pa' pique o apaga, mami No tiene que echarse, nana Voy camino a tu casa, quítame el estrés Como quieras que lo diga en español o inglés Yo le pido, no le llega donde sé que esté Si tienes hambre, bate mucho, guarda pa' después I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Soy así, soy así, a mí, mami I like it when you call me, mami